¿Qué tal mis brothers? ¿Cómo andamos? Un saludito de aquí de su amigo y servidor Santiago lo era. Miren brothers, el camión ahorita aquí lo tengo en ángulo. Este camión nomás lo voy a manejar por esta movida. Ahorita lo voy a llevar a que lo laven porque como que el camarada que lo trae no le pone mucha atención a eso. Pero vamos a enfocarnos en lo que les voy a decir. Hace poco les platiqué, les mencioné que cuando sabe uno bien hasta donde torcer la trail para no perder el control de la trail cuando va uno a estacionar o algo. Es muy importante y así sabemos bien. Si pueden ver aquí en el espejo este de abajo mis brothers, aquí en el espejo este de abajo donde se ve la esquina de la trail y vean aquí en el espejo de arriba completamente perdido ¿verdad? Si hacemos un movimiento hacia adelante vean, moviendo el cuerpo hacia adelante, ahí vemos donde está la parte final, la cola de la trail, ¿verdad? Me voy a bajar brothers, para poderles explicar un poquito mejor. Miren ahorita voy a llevar el camión al truck watch, pero vean el ángulo en el que está el camión, vean el ángulo. Ojalá y puedan apreciar ahí abajo en la landing gear, les voy a mostrar aquí donde están alineadas las llantas de la trail. Hacia este espacio de aquí, hacia ese espacio de aquí, vean otra vez, vean donde están alineadas las llantas de la trail, ¿verdad? Si torcemos más el camión, voy a venir más hacia acá, ojalá se escuche bien el sonido, voy a venir más hacia acá, para que veamos otro enfoque. Vean que el camión está casi completamente, no en L, pero está en un ángulo, vean la trail a donde está exactamente a la mitad de la cabina. A la mitad de la cabina, vean donde está la trail al camión, el ángulo, y eso es muy importante saberlo mis brothers, hacia el lado izquierdo, o hacia el lado derecho, al lado opuesto. Vean el espacio que se ve, si vemos aquí no se alcanza a ver la otra pata, la otra torre de la columna, de la landing gear, vean no se alcanza a ver. Igualmente, desde acá, vean no se alcanza a ver, si nos hacemos un poquito hacia acá, ya se mira, pero si aquí, si aquí en el retrovisor, como andamos mis camaradas, dos ludos, aquí andamos amigo y servidor, si aquí en el retrovisor, vemos en la esquina, ahí en la esquina se ve, donde está lo que les acabo de mencionar, el triangulito, donde queda la parte esa, si torcemos más el camión, vamos a perder completamente, vamos a perder completamente el ángulo de la trail a. Vean, no hay engaño, donde está estacionado, si torcemos más de ahí, vamos a perder completamente, mis brothers, el ángulo, y ahí sí, ni sacando la cabeza, ni sacando la cabeza. Miren brothers, aquí en esta misma yarda, hace poco, un camarada se burló de mí. No se burló, pero me echó carrilla sobre mi video, y ya lo acabo de ver, lo acabo de ver, por eso estoy haciendo este video. No traía... Me vengo para acá, mis brothers. No traía de aquí, de aquí, hacia allá, no traía el bumper, la defensa. No traía la defensa. ¿Por qué creen ustedes que no traía la defensa, mis brothers? Esa parte de ahí. Vean cómo se ve acá el ángulo del camión. Qué bueno que me cambié hacia este lado. Vean cómo se ve el ángulo, cómo está hacia la trail a. Vean. La trail a prácticamente está casi derecha. Vean cómo está el ángulo del camión. El ángulo del camión, mis brothers. Lo que les menciono. Otro... Otra vez. Aquí, esta área de aquí, tenemos que ver de aquí hacia adentro, de aquí. Poquito abierto nomás. Tenemos que ver esta parte y poquito abierto hacia adentro. Si se alcanza a ver la pata, la base de la... De la trailer. La base de la trailer ya estamos completamente perdidos. Miren, mis brothers. No traía el camarada como les acabo de mencionar. Esto lo acabo de ver. No traía la mitad del bumper. ¿Por qué creen? Porque se les olvida que de este lado hay retrovisor. Exactamente por eso. Porque se enfocan. Se enfocan demasiado en el lado del chofer. En el lado izquierdo. Se enfocan tanto que se les olvida. Vean qué fácil. Qué fácil es atorar algo. Cualquier poste que esté. Cualquier banqueta. Cualquier piedra. Que tenga algún jardín o alguna de una banqueta. Vean qué fácil es encajar. Encajar. Queda completamente desprotegido. Queda completamente desprotegido. No hace falta de que yo les explique mucho sobre eso. Vean en la carretera cuántos camiones van a haber. Y vean que la mayoría no van a traer. Los que vean que les hace falta. Está prohibido manejar así. Pero los que vean que les hace falta la defensa del bumper. Es porque se enfocaron demasiado en este lado. Que descuidaron completamente el otro lado, mis camaradas. Y eso es por andar asomando la cabeza hacia afuera o abriendo la puerta. Cada quien, como les comento, cada quien. Pero si están practicando, mis camaradas. Si están estudiando. Ojalá se haya podido ver de aquí bien. De aquí del espejo. Pero miren. Casi viene siendo el mismo ángulo. Y es lo que les comento. Se debe de ver un poquito de gap. Como le dicen acá. Un poquito de luz. Entre el triángulo. Pero si nos torcemos más. Ya completamente vamos a perder el ángulo de la traila. Déjenme vuelvo a subir al camión. Déjenme vuelvo a subir al camión. Como les comento a mis camaradas. Ahorita voy a llevar el camión a lavar. Porque el camarada que lo trae. Nomás lo voy a hacer por esta movida. Pero miren. Ojalá y puedan apreciarlo. Ahí. Lo que les comento. Ojalá. Miren. Si nos hacemos para adelante. No ocupamos de sacar la cabeza a mis camaradas. Si nos hacemos el cuerpo hacia adelante. Podemos ver bien el final de la traila. Pero aquí en este ángulo normal. No. Pero en el espejo de acá abajo. Sí. Por eso estos espejos de aquí son curvados. El espejo del otro lado es igual. Por eso son curvados. Estos son rectos. Estos ayudan mucho para que veamos la parte final. De la cola de la traila. La última llanta. Pues bueno mis camaradas. Voy a llevar ahorita el camión. Al throw watch. Ojalá les explique un poquito. Les haya explicado. Les haya servido. Si tuercen un poquito más de ahí. Créenme lo que se van a meter en apuros. Pero bueno. En ocasiones. Es como de la única forma que pueden aprender. ¿Verdad? Voy a llevar el camión ahorita al throw watch. Por eso viene a traer una movida. Aquí lo voy a llevar al throw watch. A que lo laven. Que ahorita les pongo ahí en el video. Para que vean como lavan el camión. ¿Verdad mis camaradas? No soy maestro mis camaradas. Soy un chofer como cualquier otra persona. Pero si en algo les puedo ayudar. Créenme lo que con todo el gusto. Lo hago. Un saludo para todos mis camaradas. De parte de su amigo y servidor Santiago Loera. Hasta pronto. Y que tengan todos un muy buen día. Gracias por mirar.